El trastorno bipolar o también conocido como trastorno maníaco depresivo es considerado médicamente como una enfermedad del cerebro que se caracteriza por los cambios sin usuales en el estado de ánimo. Las personas que lo padecen pueden experimentar momentos de mucha felicidad, muy buen humor, con mucha energía o euforia. A esto se le llama manía o episodio maníaco. En otras ocasiones pueden sentirse completamente opuestos a estos sentimientos y experimentar mucha tristeza, baja autoestima, depresión y falta de energía. Un episodio depresivo. Es por eso que en el vídeo de hoy te voy a mostrar los puntos de acupresión que puedes estimular para combatir los problemas del trastorno bipolar. El primer punto llamado montículo del comerciante es parte del meridiano energético del vaso y para localizarlo vamos a ubicarnos en el borde frontal del tobillo, en el lado interno del pie. Todos los puntos puedes estimularlos con tu dedo índice o pulgar presionando con firmeza pero sin lastimar. Hazlo durante un minuto en ambos pies realizando pequeños movimientos circulares. Este punto calma la mente y abre los orificios según las acciones en la medicina tradicional china. Por lo general se indica para el trastorno maníaco depresivo, la melancolía y el pensamiento excesivo. El siguiente punto se conoce como campo oculto y forma parte también del meridiano energético del vaso. Básicamente se localiza en la esquina donde nace la uña del dedo más grande del pie hacia el borde medial. Su acción en la medicina china es calmar la mente y está indicado para el trastorno maníaco depresivo, la tristeza y la agitación mental. Presiona con tu dedo índice o pulgar durante un minuto en ambos pies. El punto que sigue forma parte del meridiano del estómago en la acupuntura y su nombre es boca enferma. Se localiza justo en la esquina de la uña en la parte lateral del segundo dedo del pie. En la medicina china este punto despeja el calor del canal, calma y abre los orificios de la mente y restaura la conciencia. Se indica para el trastorno bipolar, el miedo, el mareo y el insomnio. Presiona con firmeza durante un minuto usando tu dedo índice o pulgar. Hazlo en ambos pies. El trastorno bipolar o maníaco depresivo se puede presentar en cualquier persona. Frecuentemente se experimenta al final de la adolescencia o principio de la adultez, aunque niños y personas mayores también la pueden experimentar. Si bien esta enfermedad dura toda la vida, también es cierto que gracias a los tratamientos médicos y las terapias alternativas, es posible controlarla y mejorar la calidad de vida de quien la padece. Ahora vamos a estimular el siguiente punto llamado abundancia y prosperidad, que pertenece también al meridiano del estómago en la acupuntura. Se localiza en el punto medio entre la rodilla y el tobillo y a tres dedos hacia el borde lateral externo de la línea media. Presiona con tu dedo pulgar durante un minuto con firmeza en ambas piernas. Este punto está indicado para la inquietud mental, el trastorno maníaco depresivo y la psicosis. En la medicina china se utiliza para calmar y abrir los orificios de la mente. Hueso principal es el nombre del siguiente punto que forma parte del meridiano energético de la vejiga. Lo vamos a localizar sobre el borde lateral del pie, en la depresión que se forma donde termina el hueso metatarso del dedo más pequeño. Este punto extingue el viento interior y calma la mente según la medicina tradicional china. Está indicado para las palpitaciones, el miedo, el dolor de cabeza y el trastorno bipolar. Presiona con tu dedo pulgar o índice durante un minuto en ambos pies. El siguiente punto llamado rama de lo que está derecho forma parte del meridiano del intestino delgado en la acupuntura. Se localiza a 7 dedos por encima del pliegue dorsal de la muñeca en la misma línea del dedo anular. Utiliza tu dedo pulgar para presionar con firmeza pero sin lastimar durante un minuto en ambos brazos. Este punto está indicado para el miedo y la ansiedad, la tristeza, el dolor de cabeza y por supuesto el trastorno bipolar. En la medicina china se usan para calmar la mente y controlar la rebelión de la energía vital. Aún no se sabe a ciencia cierta cuáles son las causas del trastorno bipolar pero se dice que hay varios factores que contribuyen a su desarrollo. Por ejemplo los genes familiares, aunque esto no significa que si alguien lo padece otro miembro de la familia lo tendrá. Otro factor es la estructura del cerebro y la función de los mecanismos bioquímicos que regulan las emociones. Lo importante es que esta enfermedad que afecta a 2 de cada 100 personas es controlable y se puede estabilizar con el tratamiento adecuado. La puerta del espíritu es el nombre del siguiente punto perteneciente al meridiano energético del corazón. Este punto se localiza sobre el pliegue de la muñeca en el lado radial, en la línea del dedo meñique. La acción de este punto en la medicina china es nutrir la sangre del corazón y calmar y abrir la mente. Está indicado para el trastorno bipolar, la mala memoria, la tristeza, el miedo y la depresión. Presiona con firmeza durante un minuto en ambas manos. El siguiente punto se conoce como pequeño asalto en la acupuntura china y forma parte también del meridiano energético del corazón. Se encuentra justo en la esquina de la uña del dedo meñique en el lado radial. Presiona con tu dedo pulgar durante un minuto en ambos meñiques. Este punto calma y abre la mente, despeja el calor, extingue el viento y restaura la conciencia según la medicina tradicional china. Está indicado para el trastorno maníaco depresivo, la inquietud mental, la tristeza y el miedo y la angustia. Al estimular estos puntos se desbloquean los canales energéticos que estén obstruidos y se pretende dar un equilibrio emocional que permita fluir mejor la energía vital. Recuerda que esta terapia sirve de apoyo al tratamiento que se esté llevando para los problemas de trastorno bipolar. Esta terapia por sí sola no representa ninguna solución al problema de trastorno bipolar o trastorno maníaco depresivo. Los resultados dependen de la habilidad y la constancia de cada persona que practique la copresión. Es necesario consultar y seguir las indicaciones de un profesional de la salud. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Por favor déjame tus comentarios para saber qué te pareció esta terapia. Regálame un like y compártelo con algún amigo o amiga y en tus redes sociales. Eso te lo voy a agradecer muchísimo. Suscríbete al canal y no te olvides de activar las notificaciones para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ojalá que puedas acompañarme en el siguiente video. Muchas gracias. Yo soy Karla y como siempre recuerda, porque mereces consentirte, toma tu spa. S coping, no te olvides de activar las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias.